La sala penal segunda negó la libertad a Daisy Choque en la audiencia de apelación llevada a cabo este lunes en el marco del caso Montero Cofadena. La ex candidata del MAS, Daisy Choque, solicitó mediante su abogado una audiencia de apelación a la medida extrema de detención preventiva. El caso llegó al tribunal segundo de sentencia que está a cargo del vocal Mirrael Salguero, quien tiempo atrás fue fiscal departamental de Santa Cruz. Existe la probabilidad de autoría. Todos los elementos que se han presentado conducen a que ella es con probabilidad autora o partícipe de los delitos de homicidio e instigación pública delinquir. Hemos conseguido que el señor vocal confirme el auto venido en apelación. Uno de los abogados que asume defensa de las víctimas aplaudió la decisión del vocal Mirrael Salguero de mantener la medida de detención preventiva en la cárcel. También añadieron que la libertad de la ex candidata del MAS puede influir de manera negativa en el proceso. Conforme a su sana crítica, la lógica, la ciencia, la conciencia y la experiencia, ha ratificado el fallo en todas sus partes. O sea, la señora Daisy Choque continúa y continuará detenida, en razón a que se encontró los suficientes elementos que demuestran la probabilidad de autoría. Mientras tanto, el abogado de Daisy Choque, a la salida de la audiencia, aseguró que volverá a insistir con el pedido de libertad, porque no existen pruebas que la involucren directamente. Y vamos a insistir, estamos esperando esta zona, esta es la quinta audiencia que recién se ha llevado a cabo, la tenemos más claro. Cada día van dándose nuevos elementos hacia dónde apunta la investigación y este caso. Entonces vamos a hacer los recursos constitucionales, inmediatamente vamos a preparar, esperamos esta resolución que salga y ahí tener ya las pautas para definir. Para el próximo 30 de enero está programada la audiencia de los cinco primeros procesados en el caso Montero-Cofadena. Ellos volverán a pedir que se les otorgue la libertad.